Hola a todos, en el video pasado ya les platicaba de una película que a pesar de que yo la vi cuando era niño, hoy no pasaría los estándares morales de censura, entonces me recordó otra película que veía también mucho de niño, la veía en la tele, la veía en el canal 5 y me refiero a Airplane o aquí le pusieron donde está el piloto, es una película de 1980, una comedia de disparates o parodia que por los temas que toca creo que hoy día también sería impensable que un estudio aceptara el guión, pero bueno para los que no la han visto o quieran recordar más o menos les voy a contar de qué se trata, el piloto Ted Stryker queda con un severo trauma después de su paso por la guerra de Vietnam, su novia que es azafata lo deja y él trata de reconquistarla subiéndose al mismo vuelo que ella, en el trayecto la comida les causa intoxicación no sólo a los pasajeros sino también al piloto y copiloto y entonces Ted Stryker es el único la única esperanza de poder aterrizar el vuelo como les dije es una película de 1980 que según yo sigue tan vigente como en ese entonces y que a lo mejor algunos no lo sabían pero está basada en un 90% en el guión de otra película que se llama hora cero de 1957 es tan parecida que incluso tuvieron que comprarlos los derechos de esa película para evitar demandas y es que los escritores dicen que pues ellos eran escritores de chistes no escritores de películas entonces por eso se basaron en en digamos una película que ya estaba hecha no la película es hilarante tiene un ritmo buenísimo tiene un chiste tras otro un chiste tras otro escenas memorables que han sido homenajeadas un montón de veces y sin embargo el el objetivo al cual dirigen sus bromas creo que hoy sería prácticamente imperdonables por ejemplo hay estereotipos religiosos hay mucho doble sentido en especial uno que creo que es el que no pasaría que lo ponen en voz de una niña está la mención de drogas escogía el peor día para dejar de beber elegí un mal día para dejar de oler pegamento hay un adulto que es el capitán del avión que le dice diálogos muy muy inapropiados a un niño hay un estereotipo de afroamericano pero este ejemplo es curioso porque los afroamericanos utilizan un slang que le llaman yai los escritores trataron de escribirlo lo mejor que pudieron pero no fue sino hasta que llegaron los actores que ellos mismos escribieron sus diálogos y se leo mucho mejor de lo que esperaban el slang lo estiraron al grado de la total incomprensión y el chiste radica en que incluso en la película les tienen que poner subtítulos porque no se entiende nada de lo que están hablando ahora aquí también cabría resaltar el trabajo del doblaje pero tampoco pasaría la censura porque aquí para que se entendiera el chiste les pusieron un acento cubano a los actores afroamericanos y jugaron también con el con el lenguaje no entonces creo que hoy no pasaría la 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 censura y sin embargo es súper gracioso hay otra escena en donde tratan de calmar a una mujer pero la manera de calmarla es de una forma muy violenta creo que esa tampoco pasaría la censura y pues bueno son algunos ejemplos de los que recuerdo seguro hay más pero aquí lo que cabe resaltar es que al día de hoy la página imdb le sigue otorgando una clasificación a amazon prime que es en donde yo la vi le da una calificación una clasificación perdón b o para mayores de 13 años y sin embargo tengo muy presente que yo la vi de niño incluso en el canal 5 a lo mejor no en un horario familiar pero no la recuerdo haber visto de noche entonces no sé si la película es o no graciosa a mí me lo parece pero bueno dependerá de usted y definitivamente creo que si pasa o no o si es recomendable o no que más gente la siga viendo por lo que representa pues quedará en cada uno de ustedes no yo creo que las películas no están hechas para darnos un manual acerca de cómo vivir ni instrucciones acerca de cómo vivir ni ser modelos para que sigamos su ejemplo ojalá lleguemos al grado de respeto y tolerancia que está buscando la censura pero ojalá también supiéramos distinguir entre lo irreal o un producto que está hecho para el mero entretenimiento y reglas de conducta aplicables en una sociedad pero bueno la última palabra la tiene usted si se acuerda de alguna otra película que no pasaría a los estándares de moralidad de hoy día pero que sin embargo pueda tener cierta vigencia por su manufactura técnica o importancia narrativa no duden mencionarlo en comentarios trataré de si es que ya la he visto de comentarla aquí también en esta especie de nueva sección hace películas que hoy no pasaría en la censura y pues nada me despido de ustedes espero les haya gustado y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima